¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, como saben bien el día de hoy se llevará a cabo el juego de la eliminación donde quedó pendiente la batalla de los hombres. Donde aquí se van a enfrentar Iván y Willanier, pues estarán buscando ganar la permanencia para quedarse con su equipo por más tiempo. Pues el día de ayer, como se vio y observó bien, se luchó la batalla en las mujeres, donde ahí Vera Almeida salió de la competencia a manos de Selene. Así que por lo tanto, ayer fue una triste salida para esta competidora nueva de los contendientes, porque apenas había ingresado y no tenía mucho de haber estado en este reality. Pues como saben bien, antes de que estos dos refuerzos llegaran, este reality no les había mencionado nada de que iba a terminar esta séptima temporada rápidamente. Ellos venían contentos y felices por pertenecer a estas feroces batallas para luchar al lado, codo a codo con su equipo que les iba a tocar. Así que por este motivo, estos dos contendientes venían bien contentos y ilusionados por llegar a la gran final y convertirse en los máximos ganadores. Porque siempre Frederic estuvo repitiendo que iba a haber ganadores, que iba a haber la gran bolsa de los 200 mil dólares. Y ahora con esto que hacen, que es parar este reality para darle paso al All-Star, pues aquí se está rompiendo toda esa regla de no llevar a cabo los dos campeones de esta séptima temporada. Y aparte también les hicieron una mala jugada a todos los competidores que se encuentran ahorita ahí del equipo azul y del equipo rojo. Porque ellos se sorprendieron mucho cuando Frederic les mencionó que iba a haber All-Star y que iba a haber juegos de la eliminación muy seguidos. Y mala sorpresa que se llevaron fue cuando él mencionó que solamente cuatro competidores iban a ir al All-Star directamente y no iban a recibir ni la gran bolsa de dinero ni sus grandes trofeos como campeones. Si no que su premio de consolación iba a ser ese, el pase al All-Star y solamente cuatro autos para todos ellos. Donde aquí quedaron impactados todos estos atletas de los dos equipos a recibir esta noticia. Así que amigos aquí como vemos se me hizo injusto que este reality llevara estos dos refuerzos del equipo azul en esta competencia. Porque si ellos sabían muy bien que iban a terminar la temporada, entonces para qué metían a estos dos refuerzos en este reality. Si los iban a sacar luego, luego. Pues ayer como vimos bien se fue Vera Almeida. Donde ella se despidió en un llanto que no lo pudo aguantar. Pues ella sentía mucho que podía llegar más lejos y aparte pues no se fue contenta ni feliz de este reality porque la sacaron luego, luego. Así que aquí a mí se me hizo injusto que esta vez llevaran estos dos refuerzos a la competencia. Pues ahorita se andan mencionando que Vera no va a recibir ningún pago económico así como recibieron los demás competidores. Y esto es porque como Vera había llegado apenas y tenía poco de haber ingresado a este reality. Por esta razón no va a recibir un gran bono económico como los demás. Y eso también es injusto para esta competidora azul. Pues a pesar de que tenga pocos días también les debía haber tocado aunque fuera algo a esta competidora para irse pues no contenta del reality. Pero sí irse con una gran ganancia en su persona. Porque este reality está haciendo las cosas muy mal y es porque ahorita conocemos bien que es porque no han tenido rating como ellos lo esperaban. Así que por esta consecuencia están terminando muy rápido esta séptima temporada que tenía para dar más. Pues este programa no supo llevar muy bien las cosas aquí en esta séptima temporada. Y no lo digo por los competidores que tenían ahí. Sino que había cosas que no nos gustaba de ahí. Porque había escenas forzadas de amor entre otras cosas más. Y también eso les trajo consecuencias a este programa. Y no supieron cómo mantenerse en la posición número uno. Así que por este motivo también están realizando de terminar esta séptima temporada. Rápidamente porque su rating está por los suelos. Pues no saben cómo hacerle para levantarlo ya. Sino que ellos tomaron una decisión de dar el All Star. Y los más afectados son los atletas de los dos equipos. Y sobre todo todos nosotros también como televidentes. Así que como les mencioné todo esto fue injusto. Y más porque metieron refuerzos que los iban a sacar luego luego rápidamente. Pues aparte también estos competidores de los dos equipos le están haciendo una mala jugada. De no entregarle esa gran bolsa de 200 mil dólares para los dos ganadores de este reality. Así que en lo personal a mí los dos refuerzos pues no eran necesarios meterlos en esta ocasión. Porque como ya vimos pues Vera ya se fue luego luego de la competencia. Pues apenas tenía pocos días de haber entrado a este reality. Y a pesar de esto Willanier pues se quedará un poco más. Porque en la competencia que se llevará a cabo el día de hoy entre él e Iván. Pues aquí Willanier ganará la competencia y mandará a su casa a Iván. Pero después de ahí mis amigos él ya no podrá seguir pues perderá la competencia. Y no sabemos quién lo va a sacar pero él ya no seguirá en este reality. Así también abandonando rápidamente toda la competencia y dejando así su sueño atrás. Porque como les mencioné este reality está haciendo las cosas muy rápido. Y no está dando paso a que todos ellos se preparen mejor y descansen mejor. Porque ahorita están siendo duelos muy seguidos de eliminación. Y también esto trae mucho desgaste en los competidores. Y sobre todo la presión que genera ahí. Dado que todos quieren ganar la competencia a como del lugar para irse al All Star. Donde ahí podrán ganar ahora sí la gran bolsa de 200 mil dólares. Que está mal como les mencioné. Pues aquí debía que haber un campeón y una campeona. Y no solamente cuatro autos y cuatro pases. Ahora bien mis amigos díganme. ¿Qué piensan de esta situación de los dos refuerzos? ¿Creen que era conveniente haber traídolos en este reality a pesar de que los iban a sacarlo luego? ¿Y qué piensas de esta séptima temporada? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.